Grupo de danza, Neucanchigalpa, Ecuador. ¡Viva el Pankaraimi! El Pankaraimi 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 Unimarín ¡Viva la alegría! Gracias, gracias Una vez más Feliz cantor de América, Ángel Guarajá Que hace presente Con este bonito tema Para toda mi janta bonita Para que no baile, no goce Sentimientos locos, corazón dolido Ya deja de hablarme cosas del pasado Sentimientos locos, corazón dolido Ya deja de hablarme cosas del pasado Ya no tiene caso, seguir recordando Mata lo pasado, vive lo presente Ya no tiene caso, seguir recordando Mata lo pasado, vive lo presente Basta de venganza, basta de rencores Tampoco amenazas que llenen corazones Basta de corazones Basta de venganza, basta de rencores Tampoco amenazas que llenen corazones Asha watan ya upa, asha kijan ya upa Kukusha kukagika, asiku kukagika Muka wakayuras, muka wakaypacha Una caja kukagika, asiku kukagika ¡Gracias! 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 Nadie no puede cantar, solamente un guarantino puede cantar Solamente un guarantino puede bailar y cantar Solamente un guarantino puede bailar y cantar Solamente un guarantino puede bailar y cantar Si yo me pidiera un día, si yo me pidiera un día Que me olvide de tu amor, que me olvide de tu amor No llores de carnaval Llorando yo te diría, llorando yo te diría Eso no puedo, señor No llores de carnaval Brindemos fuerte, fuerte, fuerte los aplausos en esta noche, si señor No llores de carnaval